La fe y el poder de Dios han cambiado muchas vidas. La ciencia falla, los hombres fallan, pero para Dios nada es infalible. Esto no es ficción, son historias reales. César de Jesús Solís, como todo adolescente llevaba una vida normal, pero su pasión por la música, a los 12 años, lo lleva a incursionar en pequeños combos. Asimismo llegan a su vida los vicios. Hace muchos años atrás, a los 12 años, tengo esa pasión por la música y entro a la música. Y en medio de esa pasión de la música, también entro a la pasión por el alcoholismo. Ya a los 12, 13 años ya comienzo a probar el alcohol. Años más tarde, junto a sus hermanos, forman una agrupación con gran envergadura, llamada Fuerza. A los 17 años, me uno con mi hermana a formar un grupo que se llamó, estoy abierto, ahí está sonando ese grupo. Se llamó Fuerza. Y ahí comencé a los 17 años, no solamente en el alcohol, sino comencé con la droga. Y se unieron pues todo lo que es el mundo del alcohol, la droga y las mujeres, al cual ya no encontraba salida. Comencé a darle clases de música a muchos jóvenes cristianos. Y eso me llevaba a música cristiana. Comencé a sentir un poquito la pasión por la música cristiana, pero no quería nada con Cristo. Siendo uno de los más sonados de la época, Solís se hunde más en el alcohol, fama, drogas y las mujeres, no quería nada con Dios. En una de las experiencias en el grupo, se me ocurre hacer una idea de un cover llamado Levantando Polvo 1 y después unas cortas pulso 1. Se acabó la acabada, compadre. Poneme fuerza Levantando Polvo. Y esto nos lleva a unos niveles muy poderosos de fama en nuestra nación. Y esto nos lleva también a los Estados Unidos. Entonces, dando a los Estados Unidos de regreso, vengo tomado en un avión. Comienza a temblar el avión y comienzo a aclamar a todo lo que yo conocía. Pero en eso mencioné el nombre de Jesús. Y cuando ya dije ese nombre, comenzó un cambio en el corazón. Un aterrizaje forzoso en San Pedro Sula nos lleva al momento de decir gracias, Señor, porque me diste una nueva oportunidad. Pero en vez de doblar rodillas en gratitud, fui a tocar puertas para que me dieran más cerveza. La experiencia de terror que vivió en el aterrizaje forzoso del avión, lo llevan a meditar y acercarse a los caminos de Dios. Pero ya vine a Nicaragua y cuando entré a Nicaragua, abrí la Biblia, la palabra de Dios. Y se me abrió un libro llamado Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, el cual dice que el hombre que Dios le agrada, Dios le da ciencia, gozo y sabiduría. Tal vez yo no me lo aprendí todo el versículo, pero me aprendí la palabra agradar. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Bebo alcohol para agradarme a mí, ando con mujeres para mí, la droga para mí, tengo que hacer algo para Dios. Entonces dije una palabra, voy a dejar de tomar para agradar a Dios. O sea, fue mi encuentro, vino el poder de Dios sobre mi vida, vino algo que me botó, estaba en el fondo del patio de mi casa, donde estoy ahora, y fue impresionante. César de Jesús Solís, tras 13 años como director de la famosa agrupación Fuerza, y en un mundo de reveses, adicto al alcohol y a las drogas, decide poner un alto. La vida le da un giro de 360 grados, pues ya no sirve más al mundo, sino a Dios. Comienzo a contar mi testimonio, mi experiencia, como Dios me tocó, y eso me convierte, sin saberlo, me estaba convirtiendo en un angelista. La gente se estaba convirtiendo, la gente estaba ganando, estábamos ganando almas. Ya cuando ya ando por siete años de andar contando mi testimonio, predicando la palabra como evangelista, viene una oportunidad en una radio local de nuestra ciudad, y comienzo, y me ponen ahí, pastor radial. Comienzo a pastorear a través de la radio, y comienzan a ganar almas también, comienzan a llamarme pastor, y cuando ya me miro, tengo un grupito de hermanos, comienzo, informo, la iglesia que hoy ya tenemos, vamos a cumplir cuatro años, la iglesia de amor y misericordia. A Solís Dios lo comienza a usar en milagros, pues escrito está en la Biblia. Primera de Corintios 12, 8, 11, pues a uno le da palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro dones de sanidad. Hace dos años, en el 2014, en los siete días de vigilias, ministrada por César Solís, decenas de personas recibieron milagros y sanación. Con mis ojos, que te levantas, te levantas, esa silla rueda quedará para la historia. ¡Ven a libre ahora! ¡Cuántos gran gritos de júbilo! ¡Tus piernas! ¡Ahí estás! Comencé a orar en el mercado de nuestra ciudad, a pedirle a la gente que si querían que yo orara por ellos, algunos decían que no, otros decían que sí, pero un día me dijo alguien en el mercado que orara por él en el mercado de esta ciudad de Nandaive, y Dios hizo un milagro, una pelota que él tenía en el pie, se le metió y fue sanado. De ahí como que Dios me dio esa fe para orar por milagros y comenzamos a orar por sin número de milagros. Gente con los ciegas, sordos, mudo, comenzó Dios a hacer milagros. Y fue cuando las vigilias que hoy estamos haciendo, estas vigilias, comenzó a mover poderosos de milagros. La evidencia es que hace dos años casi tres mil personas estuvieron en el cierre casi de esa fila. En nuestra iglesia hay jóvenes, como un testimonio que tal vez ustedes lo escuchan un día de esto, de jóvenes sanados de sida, de personas sanadas de su columna, y etcétera, etcétera, etcétera. Las vigilias tienen un lema maravilloso, vigilias de salvación, de poder y de milagros.